Pero nomás vamos a agarrar las muestras. Pues sí. La última vez que vinimos al Sam's nos dimos cuenta que no estaba dando más muestras de productos, así que vamos a probar todas las que encontremos en este video. Este es el primero que encontramos, pero no hay nadie, tampoco tiene nada. Este es el de piña maravilla. ¿Cómo está? Bueno, ya lo voy a probar. Mira, yo no sabía que vendían pasta alfredo o lasaña boloñesa o pasta con camarones. Aparte de las pizzas pinceladas que hay en este pasillo es donde están la mayoría. Vamos a agarrar las pruebas, a ver cuántas encontramos. ¿Qué? No soy un animal. Pues dame la mitad. Apuradito, no hay nada de ahí. Sí, había. Sí, había. Siento que nos vemos muy sospechosos andando sin carrito, pero te dije que era sin carrito. No, pero ¿para qué no? Pues para disimular nada más. Sí, había. Está caliente Amargo Esas son todas las que hay Pues sí ¿Qué hacemos? ¿Quieres ir a comprar un food club? Sí Vamos ¿Ya estás grabando? Sí Como casi no había muestras Voy a hacer otro hack Y vamos a ver si es posible Hacer el hack del Costco Aquí en Sam Ok Siempre un chicken bake Chicken roll Aquí se llama chicken roll Vamos a ponerle el chicken bake Se llama chumbo Y un good dog Ya habíamos hecho ese video en el Costco Y vamos a ver si se puede hacer aquí Y cómo está Aquí en Sam Mira En el hack de Costco Normalmente lo parten a la mitad Porque viene totalmente cerrado Ok Pero aquí en Sam El chicken roll Tiene esta apertura Aquí atrás Entonces no se me ocurrió Usar esta apertura Para ponerle ahí la salchicha Vamos a ver qué tal queda Vamos a ver qué tal queda Vamos a ver qué tal queda Gracias por ver el video. ¿Cómo están? Está muy bueno. Estamos bien sagrados. Ya, tuvimos que improvisar otra vez. Tuvimos que finalizarle con ese hack, pero no se nos ha olvidado que todavía tenemos que hacer la parte 2 de los postres, porque la otra vez no había todo, así que, estamos, ponte las pilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!